Una nueva exposición gratuita te puede ayudar a comprender para qué sirve la programación y te lo contamos en este Express En Omageek nos gusta la programación y la robótica en los niños Hemos visto proyectos como LEGO Education y hoy te queremos presentar un nuevo compromiso El pasado martes se inauguró la Expo Robótica Educativa en el Espacio Fundación Telefónica al ladito de Plaza Italia en Santiago Es gratuita y estará disponible hasta el 28 de noviembre de este año La idea es exponer prototipos robóticos creados por la Comunidad de Programadores Robóticos Colectivo Nacional que capacita jóvenes a través de cursos y talleres de programación El recorrido de la Expo estará dividido por los conceptos cuerpo, mente y emoción Además durante los dos meses que durará esta exposición se impartirán charlas, workshops y seminarios Una instancia idónea para comprender qué es y para qué sirve la robótica y la programación Snapchat pasó de ser una plataforma social a una empresa de fotografías En serio Y parte de sus nuevos anuncios es un producto tangible Se trata de las Spectacles, unas gafas inteligentes que te van a permitir compartir videos y fotografías en Snapchat de forma inalámbrica y automática a través de tu teléfono conectado por Bluetooth o Wi-Fi Y se recargarán con su caja Si bien no se sabe qué tan revolucionarias pueden llegar a ser, su precio será de 130 dólares YouTube quiere que trabajes para ellos, pero sin pagarte Cuestión que no parece muy atractiva De una u otra manera, si los ayudas a través del programa YouTube Heroes Podrás ser un héroe de la plataforma denunciando videos o comentarios inapropiados Eso te dará la posibilidad de ganar puntos y participar de talleres exclusivos de Google Para ser voluntario solo debes llenar el formulario de YouTube Heroes Innovación, tecnología, videojuegos y más todos los días en omageek.net Chao Chao